Juventud al día S.A.B. Muy buenas tardes, querido pueblo de Yamasá y zonas aledañas. Sean todos bienvenidos a este subprograma Signos Vitales del Dr. Edith Canela con su segmento Juventud al día S.A.B. Este es un programa el cual está dirigido y producido por Ana Ventura Artiles y con la participación especial de Yaya Foundation. En esta tarde queremos aquí de parte de Juventud al día S.A.B. felicitar al hijo de Arturo Rodríguez. Yo quisiera que por favor nos controlen, pongan la imagen, que estuvo de cumpleaños en esta semana. Muchas felicidades de parte de Juventud al día S.A.B. Así mismo, Mónica, le deseamos muchos años, que cumpla muchos años más. También en este día estamos aquí en este programa. Mónica, que es mi compañera, aquí John David, aquí mi querida Maribel. Y detrás, en la segunda cámara, está Denis, está Fidelis, está Arturo. Un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Muchas bendiciones a todos nuestros televidentes, a toda nuestra audiencia de este programa Signos Vitales y el segmento Juventud al día S.A.B. Arturo, ¿cómo se siente hoy usted? Estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos contentos de estar aquí. Hoy tenemos un programa muy interesante. Como siempre, como todos los jueves, por esta televisora y también los sábados, estamos esperando un invitado especial que tenemos para hoy, pero sea que venga el invitado o sea que no venga, no se despegue de su televisor, porque tenemos unos temas muy interesantes y muy apropiados, especialmente para nuestros jóvenes y para toda la comunidad, pero sobre todo para nuestros jóvenes que estamos viviendo una época donde nuestros jóvenes más que nunca necesitan un poco de dirección, necesitan un poco de instrucción. O sea, no es nada sorprendente para ninguno de los que estamos viviendo esta época, es decir que nuestros jóvenes están enfrentando cosas muy fuertes que no se habían visto en otros tiempos y queremos instruirlo, queremos ayudarlo, queremos y debemos hacerlo, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país. Así es Arturo, gracias a Dios que un jueves más, con Dios mediante, estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Así que como ya lo saben, no se despeguen de su canal desde Yamasa, porque el día de hoy tenemos un programa lleno y variado de contenidos, como siempre Mónica, que se nos está olvidando mencionar el lema del programa. Claro, el cual es insistir, persistir y nunca desistir. Ese es un lema sumamente importante, ese lema está más que claro, porque nosotros tenemos que poner en práctica ese lema, especialmente en los momentos de dificultades, tenemos que recordar el lema, insistir, persistir y nunca desistir. Haga ese lema como suyo y propio. Claro, sí. Continuamos con la cápsula bíblica a cargo de nuestra hermana Maribel. Muy buenas tardes para todos, que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias Mónica. Amén. De verdad que sí. Hoy, el tema de hoy, voy a contestar algunas preguntas para así aclarar algunas inquietudes a todos nuestros queridos televidentes que están siempre activos con este programa. La gloria sea para Dios. Para esto, primeramente vamos a iniciar, gloria a Dios, en el libro de Primera de San Juan, capítulo 3, verso 23, donde el Señor nos habla a través de su palabra. Dice, crean en mi Hijo Jesucristo. Crean en el nombre de mi Hijo Jesucristo. De quien también digo el Señor, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En el libro de San Mateo, capítulo 3, verso 17. También, en el libro de Romano, capítulo 10, verso 9, nos habla, a través de su palabra, diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia y con la boca lo compensamos para salvación. Sin ignorar que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Cuanto más, imagínense nosotros siendo ya justificados por Jesucristo. La gloria sea para Dios. Yo estoy segura de que a nivel mundial hay muchas personas que se hacen esta pregunta. ¿Qué hacer para creer en Jesús? Después de escuchar este mensaje que le acabamos de comunicar en el libro de Primera de San Juan y Mateo 3, también en el libro de Romano. ¿Qué hacer para creer? Esta es una parte muy importante. Pues, para contestar esta pregunta, vamos a irnos a lo que es el libro de Romano, capítulo 10, verso 17. Donde el Señor nos enseña de que debemos de escuchar. Debemos de escuchar porque a través del oír viene la fe. Debemos de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y a través de que escuchamos vamos a obtener esta fe. También en el libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 15, posterior, cuando el apóstol dice, Retén la doctrina que has aprendido, ya sea por carta o por palabra nuestra. También en pocas palabras nos enseña de que no solamente escuchando podemos obtener esta fe, sino que también a través de la lectura. A través de que leemos las cartas, como ya dice el apóstol ahí, cuando uno lee la Biblia, porque en aquellos tiempos los apóstoles escribían unas cartas y las enviaban a las iglesias. Y ellos leían esta carta y adquirían la fe. Hoy también esas cartas, pues, nosotros podemos leerlas a través de la Biblia. Amén. Amén. Entonces, a través ya, gloria a Dios, ya podemos comprender de que a través del oír y a través de la lectura podemos adquirir lo que es la fe. De esta manera, entonces, adquirimos esa fe tan valiosa, tan importante, en nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Acaso hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo? No. Gloria a Dios. Pues, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, nos dice que no hay otro mediador, sino el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. El único nombre en el cual podemos obtener vida y salvación. Oiga bien, el único nombre que fue dado a los hombres, Jesucristo, en el cual pueden ser libres, las almas, pueden obtener sanidad, gloria a Dios y un sinnúmero de cosas más. La gloria sea para Dios. Todo esto lo podemos encontrar únicamente. ¿Sabe que a veces hay personas que por las calles le regalan a uno un tratado? O si no, muchas veces se sientan con uno a compartir un poco de la palabra de Dios. Esos son tiempos y momentos muy valiosos que yo considero que toda persona a nivel mundial debería de mostrar un interés cuando una persona hace esto, porque es un esfuerzo. Primeramente, muchas veces, cuando se comparten tratados en la calle, hay quienes dicen, por ejemplo, mira, tratado, papel, ¿por qué no me dan dinero? o algo así. Porque no comprenden que el contenido, no es el papel, el contenido de ese papel es más valioso que el dinero, es más valioso que el oro. La gloria sea para Dios. Y además, además de eso, de que esas personas se toman su tiempo para ir a regar ese papel con un esfuerzo, un verdaderamente, hay que hacer un esfuerzo para eso. Amén. Y además de que también hay un costo por ese tratado, porque además ellos tienen que tomar de su dinero, comprar ese tratado y ir a regarlo a una persona para que pueda esa persona obtener la fe y a través de la fe la vida y la salvación. Amén. Que es lo que todo, todo, toda persona necesita verdaderamente adquirir la fe en Jesucristo. Porque, oiga, como dice, el único que es el camino, la verdad y la vida. Y a través de él es que vamos a llegar al Padre. Por ejemplo, el camino que nos lleva a la vida, la verdad, que a través de esta verdad, conociéndola, vamos a ser libres. Y la vida, que es lo que todos soñamos, después de estar en este mundo, heredar esa vida que nos ofrece el Señor, la cual nunca más nos será arrebatada. La gloria sea para Dios. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud, vamos a dejarlo para que pueda expresarse. Y, bueno, vamos a dejarlo ahí para que pueda expresarse. Yo tengo una pregunta. Hay algunas personas que por no saber quién es Dios o no han escuchado de Dios, se van a preguntar, ¿cómo dar la vida si tenemos vida? ¿Cómo dar? ¿Cómo dar? ¿Cómo un papel nos va a dar la vida si tenemos vida? ¿Cómo un papel nos va a dar la vida si ya tenemos la vida? Ok, como le dije anteriormente, a través de que leemos y escuchamos la palabra de Dios, podemos aclarar estas inquietudes. Porque a través de la Biblia podemos conocer que tenemos una vida, la cual nos dio el Señor prestada. Y no es para siempre. Esta vida, todos sabemos que la tenemos que entregar. Para nadie es un secreto que todos a su debido tiempo morimos. Decimos que morimos, ¿verdad? Aunque el Señor nos resucite otra vez. Amén. Entonces, a través de que leemos, escuchamos, vamos aclarando todas nuestras inquietudes. Porque esas son cosas que no se pueden aprender en un solo día. Sino que a través del tiempo se van aclarando todas nuestras inquietudes. Pero tenemos que escuchar, tenemos que leer. Y además debemos de tener una rutina de oración. Amén. Amén. Una rutina de oración. Es muy valioso eso. Amén. Que la vida que nos da ese pedazo de papel es la vida que no perece, la vida eterna. Amén. Ahora vamos a una pequeña pausa. Y cuando retornemos seguimos con más de Juventud al Día S.A.B. Juventud al Día S.A.B. Programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día S.A.B. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura Artiles. No te lo pierdas. Juventud al Día S.A.B. Juventud al Día S.A.B. Juventud al Día S.A.B. Continuamos con su programa Juventud al Día S.A.B. Préstenle mucha atención a esta pequeña lectura. ¿Qué caracteriza a las personas sabias? El sabio es feliz, es bondadoso, es sincero cuando se expresa y es equilibrado. Trata a los demás por igual, independientemente de su estatus social, su raza o su sexo. El sabio calla cuando debe de callar y habla para decir lo que tiene que decir y nada más. Es modesto, es humilde, se mantiene siempre íntegro y su presencia es una fuente de información interminable. El sabio posee un gran conocimiento sobre sí mismo y su meta es autoconquistarse y no conquistar a los otros. El sabio es contemplado con respeto porque respeta a los demás. Sus palabras son poesía y siempre regala frases de la vida para el recuerdo. Aquí yo creo, Mónica, que está definiendo prácticamente a una persona. Yo estoy seguro que cuando tú estabas leyendo la lectura, muchas personas pensaban a un sonario. O a una persona que tiene esa característica, prácticamente una persona que habla, pero sabe callar, y una persona que se respeta también. En esta lectura nos estamos hablando prácticamente de hacer sabios. A saber cuándo debemos hablar, a tratar a las personas por igual, dependiendo de quién sea. Su sexo, su raza, color de piel. De su estatuto social, dependiendo de quién sea. También nos manda a respetar también. Eso es un mensaje muy lindo. Muy lindo, perdón. Es un mensaje muy lindo eso, ¿verdad que sí? Puede continuar. Sobre eso mismo, me estaba hablando mi tía, ayer, sí, ayer. Ayer fue un primo a mi casa. Entonces, él me dijo que le besara la mano, tío. Yo me quedé en shock porque él es mi primo y mi tía me dice que sí, que le besara la mano, porque ella es su primo hermano. Como es mayor que ella, y me dice siempre, tenías que besarle la mano, porque eso es de antes y eso es una forma de mostrar el respeto a una persona mayor. Yo, como nunca hubiera hecho eso, yo sí le besé la mano, pero me entré al cuarto y me quedé pensando. ¿Te lo encontré en el lado? Sí. Un claro ejemplo de una persona sabia son los mayores. No sé si ustedes saben o conocen a una persona mayor que nos brinda consejos y usted cree que esa persona tiene respuesta a todo. Y si nos llevamos de esa persona, podemos llegar también a ser sabios. ¿Sabían eso? Así es. Chicos, no quiero que pase el programa sin traer a colación lo que acaba de suceder en nuestros medios, donde dos muchachos muy jóvenes se quitaron la vida, hubo un atercado, el esposo, hubo un feminicidio. Básicamente, dos personas comenzando a vivir, dos personas comenzando a vivir, la jovencita tenía 21 años, dos niños, y creo que el jovencito tenía como 24 años. Y quisiera que, naturalmente, en este espacio estamos muy limitados, pero vamos a tener que hacer un programa especialmente para eso, para hablar de las relaciones interpersonales en nuestros tiempos, sobre todo de los jóvenes. Porque, como decía hace un rato, nuestros jóvenes están atravesando por una gran crisis en muchas facetas. Tenemos jóvenes malnutridos, utilizando alcohol, utilizando drogas. Es un terreno fértil para la adicción, cuando una persona no está verdaderamente nutrido y decide usar alcohol, decide usar drogas, decide usar cigarrillos, hasta café. ¿Por qué? Porque el cuerpo va haciendo una sustitución de su necesidad y lo sustituye con esa sustancia alucinógena. Y luego tu propio cuerpo te pide eso. ¿Por qué? Porque el cal le hace falta. Y hay muchos muchachos que quisieron salir del problema, pero no pueden. Desde que amanece en el cuerpo le está pidiendo ya sea alcohol, ya sea droga, ya sea lo que sea. Y es una situación que es lamentable y es una situación que está llevando a nuestra juventud a autodestruirse. Fíjense una cosa. La razón por la que no quiero dejar pasar esto es porque quiero encender una alarma a nuestros jóvenes. Y les prometo que vamos a hablar de esto. Ya en nuestro programa de radio estuvimos hablando de la mayor decisión que tiene un joven luego de entregarle su vida y buscar al Creador. La mayor decisión que tiene que tomar un joven es elegir la persona con la que va a vivir el resto de su vida. Y hablábamos en la radio de que, por ejemplo, yo particularmente he vivido más con mi esposa que con mi papá y mi mamá. Ya a mi esposa le pasó por muchos años a mi padre y a mi madre. Yo estuve con mi padre y mi madre hasta los veinticinco años, podríamos decir veinticuatro, veinticinco años. Y con mi esposa llevo treinta y pico de años ya. Entonces le pasó por mucho. Entonces es una decisión muy, muy importante. Y es una decisión que hay que saber elegir muy bien. ¿Por qué? Porque de no elegir muy bien, la vida se te puede convertir en un desastre. Se te puede convertir en un infierno aquí en la tierra. No quiero decir que los matrimonios, no, el matrimonio es una bendición. Es lo más bonito que Dios ha hecho realmente y lo más maravilloso que Dios ha hecho. Hacernos partícipe a nosotros directo de su creación. Y, pero cuando se hacen las cosas debidamente, cuando se hacen debidamente, entonces el matrimonio se te convierte en un paraíso aquí en la tierra. Tus hijos, tu casa, tu esposa. No tiene comparación. Ahora bien, la alarma que quiero encender es esta. Cuando usted, tanto un jovencito o una jovencita, está desarrollando una relación con otra persona, tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener mucho oído y tiene que tener mucha observación de cómo las cosas se manejan. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hoy en día, hay una palabra que usted no la puede decir en un aeropuerto. Si lo oyen diciendo esa palabra en un aeropuerto, casi seguro que a usted lo van a llamar. Le van a decir, oye, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y es la palabra bomba. Usted no puede decir bomba en un aeropuerto. Sobre todo en los Estados Unidos. Usted, ni bomba mi hermano, como dicen los rosarios, ni siquiera eso. Si a usted lo oyen hablando de bomba en un aeropuerto, ya sea un pasajero, ya sea una persona, a usted lo van a llamar. ¿Qué es lo que usted está hablando? No, que yo le estaba diciendo relajando. No, venga a hablar con nosotros. ¿Qué tipo de relajo que usted está haciendo? Entonces, esa palabra es básicamente una alerta en un aeropuerto. En un matrimonio, la palabra te voy a matar, ya es una alerta. Te voy a matar. Usted lo puede haber dicho la primera vez, y que de chiste, de relajo. Pero ya cuando usted le dice la segunda o la tercera vez, usted tiene que estar bien alerta. Porque como dicen las escrituras, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si ya yo te lo estoy repitiendo mucho, es porque eso está en mi mente y en mi corazón. No solamente eso. No solamente de un hombre o de un jovencito a una mujer. También de una mujer a un hombre. No, si me hace tal cosa, te quepo, te tiro aceite caliente. Y vuelve y te lo dice. O sea, ya es un asunto que usted tiene que despertar una alarma en usted de que esa persona ha pensado en eso. Ha pensado que en un momento de crisis, esa es la forma de solucionarlo. No sé si me están entendiendo, chicos. Entonces, hoy en día, eso no se puede tomar a la ligera. El que tiene una relación interpersonal, ya sea amorosa, ya sea marital, ya sea de negocio con otra persona. Y esa persona lo está amenazando, ya sea de relajo, ya sea de chiste. Pero si te lo has dicho dos o tres veces, ya no es un chiste. Ya es algo que está trabajando. Maribel, ¿quería decir algo? Sí, quiero decirle con relación a lo que usted decía anteriormente de elegir la pareja, pues, estoy de acuerdo con usted. Creo que eso es un punto muy interesante, muy importante que la persona tome en cuenta, los jóvenes especialmente, al momento de elegir una pareja. Que primeramente yo creo que hay que presentarle a Dios esta decisión. Porque no hay cosa mejor en sí, uno por la vista o por uno mismo como que no escoge lo que es correcto. Muchas veces, digamos que los hombres siempre dicen esto, escogen por la vista, las mujeres por el oído. Pero yo creo que hay que presentárselo a Dios. Hay una cita bíblica donde hay un varón que lo enviaron a él a buscar una esposa para un hijo de un profeta. Y en el camino él dijo, Señor, cuando yo llegue al pozo, la que me dé agua de tomar a mí y a mi... Abraham mandó a su siervo a buscar la esposa Isaac, su hijo. Ah, entonces, o sea, se lo presentó a Dios y lo que Dios escogió, eso fue bueno. Con relación a eso de la violencia que usted también expresaba, yo le quiero decir, bueno, la palabra nos enseña desde que somos jóvenes, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que lo que nosotros hacemos en la etapa de nuestra juventud, o a veces cuando uno toma libertad para hacer cosas y tomar comportamientos que no son agradables a Dios. Usted sabe que hay una escritura que dice, hay pecados que son dignos de muerte. O sea que yo creo que Dios bendice los matrimonios que son íntegros. Porque si una persona, es como le digo, por ejemplo, hay un caso que siempre lo he escuchado en personas que dicen, dos personas se unen en matrimonio y hay como esa disconfianza, por ejemplo, en los celulares, ya yo le he mencionado eso antes. Usted tiene un celular, yo tengo el mío, eso es privado, usted no mira el mío, yo no mira el suyo, pues ya con eso, eso está como buscando peligro, verdaderamente, porque yo creo que el matrimonio es algo que hay que haber confianza. Sí. Confianza. Y porque ya eso es algo que Dios ha dicho, por lo cual, como usted dijo, deja el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Así es, este es un tema bien, bien extenso. Yo le prometo a ustedes, chicos, y a nuestros televidentes, que lo vamos a retomar aquí en la televisión. El tiempo es muy traicionero, viaja muy rápido, pero vamos a tener que utilizar varios programas para hablar de eso, para instruir a nuestros jóvenes, porque el propósito de nuestros programas es que nuestros jóvenes tengan una vida exitosa, una vida plena, una vida de bienestar total. Y por ahí empieza el bienestar. Los invito a que nos acompañen en la radio, porque en la radio no podemos... Pasaron pasando un poco del tiempo. Sí, tenemos la oportunidad de desplayarnos más en cualquier tema, y lo estamos tratando en la radio. Pero en este caso, que acaba de ocurrir un caso muy lamentable, le mandamos nuestra más sincera condolencia a los familiares de estos dos jóvenes. Fue algo muy sorprendente, algo muy triste, realmente. Yo, precisamente, había visto a la joven, pero no la vi mucho, ¿sabe por qué? O sea, no me detuve mucho en ella, porque cuando, en el momento que la estuve viendo, la niñita de ella vino y me abrazó. Y yo le dije, oh, pero, ¿te quiere ir conmigo? Y ella dijo, muchacha, pero ¿y qué tú haces abrazando? O sea, abrazando a una persona que tú no conoces. Entonces, le puse más atención a la niña que a ella. Pero luego que me dijeron, mira, fue la muchacha que la niñita te abrazó eso, me dio mucha pena. Yo, oh, no me diga eso. Y lo que quiero advertirle, tanto a las jovencitas y a los jovencitos, es que hay que ser bien observador hoy en día, cuando usted está desarrollando una relación, cuando usted quiere desarrollar una relación más íntima con una persona. Hay algunos tips, algunas ideas que más adelante le vamos a dar a nuestros chicos, porque todos, tarde o que temprano, se van a enamorar, van a elegir una persona, van a querer tener su, como toda persona, va a querer tener su compañera, su esposa, su familia. De eso se trata la vida. La persona que realmente, que pasó por aquí y no procreó una familia, yo lo veo de una manera muy triste, muy lamentable. John, tú querías decir algo, luego Fidelis quiere decir algo también. Sí, ya que veo que en estos días, especialmente al matrimonio, se le está dando una maracara en dos puntos. El primer punto es que en la familia, los padres, vamos a decir por lo menos que no se quiere hablar el tema del matrimonio en la casa, ya que los padres pueden decir, ah, no, yo me casé a tal edad. Entonces, el hijo, la hija puede decir, tú te casaste a tal edad, porque yo no lo pude hacer si tú lo hiciste. Bueno, eso lo vamos a tratar más adelante, los tiempos han cambiado mucho. Entonces, Fidelis, lo que tú vayas a decir, dilo breve, porque ya tenemos por ahí nuestro invitado. Entonces, Fidelis va a decir algo y vamos a ir a una pausa y luego regresaremos con el invitado. Así me invito, sobre el matrimonio que están hablando. Yo tengo un primo que él es cristiano. Él tiene casi 40 años, yo creo que 38, y no se ha casado. Yo una vez relajando le dije, te vas a quedar soltero toda la vida, esperando una persona buena que Dios se elija. Pero ahora me arrepiento de lo que dijo. Bien, está bien, como le dije, les prometo que vamos a seguir con el tema. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con su programa Signos Vitales y su sección Juventud al Día, S.A.B. Juventud al Día, S.A.B., programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día, S.A.B., todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura, S.A.B., no te lo pierdas. Juventud al Día, S.A.B. Juventud al Día, S.A.B., programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día, S.A.B., todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura, S.A.B., no te lo pierdas. Juventud al Día, S.A.B. Juventud al Día, S.A.B., programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al Día, S.A.B., todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá. Y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura Artiles, no te lo pierdas. Juventud al Día, S.A.B. Y de inmediato vamos a darle un saludo especial a Bartolo, que es la persona que nos ayuda aquí en el programa con las redes sociales. Y también un saludo especial a Juan, que está ayudándonos ahí en los controles. Esos saludos no se pueden quedar. Mónica, ¿alguna persona que tú quieras saludar en este momento, en vivo? Bueno, la verdad sí. Le envío un saludo muy especial a mi madre, a mi padre y a todas esas personas que siempre están en sintonía con cada uno de nosotros todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por el canal 3 de Llamasá. Yo también le quiero enviar un saludo especial a mi compañero de escuela, Joan Manuel, que siempre está con nosotros también sintonizando por Facebook. Le envío un saludo sumamente especial desde aquí. Bien, y también queremos saludar a todas esas personas que nos ven por las redes sociales. Algunos nos ven en vivo, otros nos ven ya afuera en otro horario. Pero le agradecemos su apoyo y le agradecemos su sintonía con nosotros. Y queremos seguir adelante, queremos seguir instruyendo a nuestros jóvenes. Hay muchas cosas importantes. Se puede hacer una gran diferencia en la vida de cada joven. Creo que vamos a tener que continuar hablando de este tema, del tema de las relaciones juveniles, interpersonales, donde, como le decía, nuestros jóvenes tienen que actuar sabiamente. Por ejemplo, yo le hablaba en la radio a los jóvenes aquí, cuando se empieza una relación, cuando se conoce una chica o un chico, nos fijamos en su apariencia, en que la chica es bonita, tiene los ojos lindos, tiene las piernas gordas, o tiene el cuerpo de guitarra, o todo ese tipo de cosas que de entrada son las que nos gusta su sonrisa, nos gusta esto. Pero quiero decirle que eso es bien pasajero. Eso dura un tiempo nada más. Eso no es para toda la vida. Lo que perdura son los valores, las cualidades que tenga esa persona, su interior, si es una persona honesta, si es una persona fiel, si es una persona luchadora, y una serie de cualidades que tiene que tener la persona, porque la belleza es bien pasajera. Pasan los años y la cara de cuerpecito de guitarra se te puede convertir en una gordita, o quien sabe, ya no se ve tan linda esto o lo otro. Pero si la persona en su interior es una persona que tiene buenos sentimientos, buenas cualidades, pues eso permanece para siempre realmente. Déjenme explicarle una cosa muy interesante que estuve investigando y que estuve viendo. Miren chicos, por ejemplo, en el Medio Oriente, los países del Medio Oriente, incluyendo Israel y diferentes países, los padres eligen la compañera de su hijo. Los padres, ellos van y miran, dicen, si te va a casar con esa persona. Y ustedes dicen, wow, eso está como un poquito fuerte, un poquito... Pero sin embargo, en esos países que son los padres quienes eligen, el divorcio es bien bajo comparado con los países de Occidente, o sea, América, donde son los jóvenes que eligen en un momento donde sus hormonas están alborotadas y muchas veces su elección no es la mejor porque se centran en otras cosas, en otras cualidades. Luego, vamos a desarrollar un poquito eso para que ustedes vean. No quiero decirle, ok, vamos a imitar a que sean los padres que elijan la compañera con la que yo voy a tener, pero sí le quiero advertir que tus padres pueden estar viendo lo que tú no estás viendo. Y si tus padres te dicen, mira, yo veo esto, veo esto, sí, es muy bonita, esto, esto y lo otro, pero veo esta situación, veo esta... esto no se ve bien, pues hay que poner atención, hay que poner atención. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Ok. Juventud al día S.A.B. Programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al día S.A.B. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura Artiles. No te lo pierdas. Juventud al día S.A.B. Juventud al día S.A.B. Programa educativo cuyo lema es insistir, persistir y nunca desistir. Juventud al día S.A.B. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por tu canal 3 de Llamasá y los sábados en CTC Radio FM 107.9 de 9 a 10 de la mañana. Dirigido por Ana Ventura Artiles. No te lo pierdas. Juventud al día S.A.B. Juventud al día S.A.B. Programa educativo. Continuamos aquí con más de su programa Signos Vitales y Juventud al día S.A.B. y en estos momentos tenemos a unos invitados aquí en el programa que tienen una información muy especial y muy importante para darnos. Les agradecemos de antemano que hayan aceptado la invitación y presentamos de primera mano a Steve Roger Paulino y al subcoordinador invitado que nos va a dar su nombre también. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en Llamasá, el cual nosotros tenemos un compromiso ya con la provincia de Llamasá para llevar este proyecto acá. En la próxima semana estaremos haciendo uno de los levantamientos para que en septiembre lo podamos lanzar aquí en toda la provincia de Monteplata. Mi compañero que está en la mano izquierda es el superencargado del proyecto. Yo soy el coordinador nacional del proyecto que se llama Agropecuarios de Mañana, Emprende Redema. El motivo de nosotros trasladarnos a la juventud fue a través de un estudio que hizo la ONE y identificó que más del 65% de la población de la República Dominicana tiene menos de 35 años de edad. O sea, nuestro país tiene mucho futuro y tiene mucho presente. Entonces, nuestro director ejecutivo, Emilio Galván, director del FEDA, trazó las pautas y las idealizó también para crear este plan. Este plan se lo presentamos al presidente, el presidente inmediatamente lo aceptó y lo estamos llevando a cabo gracias al presidente Luis Abinader y Emilio Galván, que ha tenido la fe en nosotros para que lo coordinemos a nivel nacional. Perfecto. Este es un programa que consiste en ayudar a los jóvenes que quieren emprender en el sector agropecuario y en otra entidad del Estado Dominicano. Usted, como habíamos dicho, usted viene siendo un subdirector, ¿verdad? No, yo soy subencargado del FEDA. Del FEDA. Entonces, como este es un programa educativo y es para jóvenes, nosotros queremos saber, para que nuestros jóvenes se instruyan, ¿qué es el FEDA exactamente para nuestra audiencia? Bien, el FEDA es un fondo especial destinado al sector agropecuario. Es un fondo de la presidencia que el presidente lo destina para el desarrollo agropecuario, para que en conjunto a las asociaciones, a las cooperativas, a los grupos que están en las provincias, en conjunto a ese fondo, nosotros lo ayudamos a socializar, lo ayudamos a emprender, pero también lo ayudamos a mejorar la calidad de vida del campo de la República Dominicana. Esa es la visión de esta institución. Perfecto. Sí, bueno, buenas tardes. David Acosta, superordenador del proyecto de Red Emprende. Como preguntaba sobre lo que es el FEDA, el FEDA tiene micros y macros proyectos que van desde invernaderos, que van desde proyectos de centros de acopio, que van proyectos apoyando la pesquera. Bueno, al hablar de la agropecuaria, tiene que ver tanto con la parte que es de la agricultura y la pecuaria que tiene que ver también con lo que son los animales, como los peces. Nosotros tenemos proyectos acuíferos, ¿verdad?, acuícolos, y un sinnúmero de otros proyectos que tienen que ver en todo el territorio nacional, que van a través de los programas de, son Madres del Campo, el FEDA en tu Comunidad, el Red Emprende, donde todo el mundo está recibiendo algo. Muchas veces, para una persona, decirle, te vamos a regalar los chivos, no hay nada. Pero para una persona que no tiene nada, como a través de nosotros en otro programa, le regalamos a veces dos chivas, muchas veces embarazada con un padrote. Ya eso es un capital semilla, que dependiendo de la actitud emprendedora de esa persona, de ese joven, puede desarrollar en vueltas de poco tiempo un buen proyecto. Entonces, todo eso va a depender de la actitud de la persona en cuanto a qué yo hago con eso. El FEDA, en su naturaleza, dice fondos especiales, y nosotros entendemos que la juventud es algo especial. Por eso se ha desarrollado este gran proyecto, estamos apoyando con ese capital semilla a nivel del territorio nacional. Tengo entendido que ustedes están con el Ministerio de la Juventud llevando a cabo este proyecto. Sí, tenemos un enlace con el Ministerio de la Juventud, también con Promipime, con Cultura, con Industria y Comercio, y ahora recientemente con el señor Peñaguaba, Políticas Públicas. Ok. Sí, entonces, este es un enlace con estas instituciones, que son parte del proyecto también. Nosotros lo vamos a llevar en las 31 provincias. A nivel nacional. A nivel nacional, pero también vamos a ayudar a los jóvenes de cada distrito, de cada sesión, de cada paraje que quiera emprender aquí en la República Dominicana. Le quiero decir, antes que nada, que este es el proyecto más grande que se ha hecho de todos los tiempos con la República Dominicana. Nosotros tenemos una meta de ayudar a 300.000 jóvenes que salgan del campo, que se queden en el campo para emprender dentro del campo. Entonces, esto es algo nunca visto, por eso estamos más que motivados y negociados de llevar en nuestros hombros este proyecto para todos los dominicanos que quieran emprender. Así que, llamasá, ponganse a las pilas, el compañero y yo vamos a estar aquí la próxima semana motivándolo, incentivándolo, dándole capacitación, pero también haciendo el levantamiento para que sean parte de este magno proyecto que nosotros tenemos en esta parte aquí en la provincia de Monteplata. así que quiero decirle que están todos los invitados. Muchas gracias por dando la oportunidad en su canal y gracias por saber que hay un programa que está destinado de verdad que sí, de toda manera, de toda profundidad a los jóvenes y en este caso también a los emprendedores de la República Dominicana. Estaba en comunicación y me excusan con la productora del programa Ana Ventura aquí, que ella está muy interesada en conocer este proyecto, ya le estaba hablando sobre eso, ya que hace un tiempo que estoy en los grupos y veo todas las actividades que hacen y estamos aquí y hay muchas personas que están interesadas en... porque este programa desde aquí y desde esta plataforma nosotros estamos incentivando a la juventud de Yamazá para que se interesen en emprender tanto en cualquier negocio como en el área agropecuaria, en cualquiera. Lo que ustedes están hablando es muy importante porque vemos que el campo necesita desarrollarse y si todos los jóvenes se van del campo para la ciudad eso no va a suceder y esa es la base del desarrollo de un país una de las bases más importantes. Entonces, ella quiere saber si hay posibilidad de que en un programa más extenso en otra ocasión con un poco más de tiempo ustedes pudieran venir a hablar hablar sobre esto de una manera más extensa porque el tiempo en televisión es un poquito corto pero en otra ocasión un poquito más planificado podríamos hablar más extensamente sobre esto. Sí, claro, claro, con gusto porque nuestro propósito es que no lo puse en vibrador. Ok. Con la prisa Sí, con gusto nosotros estamos abiertos estamos cerquita Santo Domingo está relativamente cerca y más ahora con esta circunvalación todo eso que es todo muy cómodo un proyecto bastante cómodo primero felicitarles también en la parte de ustedes ver esos rostros jóvenes ahí dirigiendo estos programas locales es una gran iniciativa además una gran plataforma de proyección por lo tanto ustedes pueden contar con nuestro apoyo podemos ir de la mano en otro tipo de situaciones no solamente en la parte agropecuaria que es bueno aclarar que el FEDA también está gestionando a través de lo que es las promipymes promipymes préstamos para emprender otros tipos de negocios que no entran directamente en la agropecuaria porque los emprendimientos mayormente de la juventud está más dirigida a negocios pero que sucede la falta de lo que es el relevo generacional en la parte de la agropecuaria de pasar esa antorcha a los padres a los hijos en el campo se ha ido perdiendo porque entonces esa migración a las ciudades es lo que hace que los pueblos a veces se queden acéfalos de los recursos del talento humano para los fines de desarrollar actividades en sus propias localidades entonces ya luego se acostumbran a la ciudad y luego vienen nada más que de visita o de fiesta hasta sus pueblos pero hay que crear una generación hay que crear una fuerza que pueda hacer que ese joven se pueda quedar en su comunidad y pueda también crecer en todos los aspectos tanto intelectual tanto económicamente sobre todo ya más a que veo que es un potencial tiene unas condiciones para el agroturismo tiene condiciones para las producciones en todos los términos de la agropecuaria muchos recursos naturales entonces eso es lo que hay que es canalizar tenemos una situación que viene de antaños que es que los padres mayormente nos enseñaron a ir a la escuela sacar buena nota pasar a la universidad hacerles una profesión para ser empleados nunca nos dijeron ustedes pueden ser dueños en la empresa porque tampoco a ellos le dijeron eso entonces hay que romper ese esquema de esa tradición el joven puede es necesario estudiar es necesario educarse ¿verdad? pero también de manera paralela puede ser productivo en otras áreas sin ni siquiera haber llegado al final de una carrera claro incentivamos que finalice la carrera pero usted si tiene ese patio que puede producir la verdura que puede producir la hortaliza que puede producir la crianza del cerdo del chivo de la gallina conedoras etcétera porque da pena que a veces el 70 80% de lo que ustedes se comen aquí en la comunidad tiene que quizá traerlo de otro lugar donde pueden ustedes ser los productores o sea hay en el FEDA para apoyarlo en los programas que nosotros tenemos y lo que queda de ustedes es decirnos que necesitan así que esa es la parte esa es la parte buena de nuestro director Emilio Garbana que voy a mencionar que está abierto a todas las iniciativas de desarrollo que la juventud está sometiendo al FEDA también quiero aprovechar estos cuatro minutos que nos quedan de los medios que para ser parte de este proyecto es fácil nosotros estamos utilizando la tecnología sabemos que los tiempos van avanzando y la tecnología hace que tú avances más rápido nosotros trabajamos a través de Whatsapp a cada persona que quiera ser parte de este proyecto solo necesita tres cosas crear un chat de Whatsapp para ser coordinador y en esos chats de Whatsapp entrar 50 o 100 jóvenes que quieran emprender en el sector agropecuario o en otra entidad del estado de 50 a 100 jóvenes es fácil crear un chat de Whatsapp de 50 a 100 jóvenes y ponerme a mí a Steve Paulino como administrador del grupo y a Emilio Galván entonces para nosotros monitorearlo a través de ese grupo de Whatsapp y también con ese mismo grupo nosotros queremos que creen una matriz una matriz es simplemente el nombre completo la cédula dirección municipio provincia paraje y también en lo que desea emprender esa matriz nos la crean en PDF y me la envían por Whatsapp también entonces ahí nosotros se la pasamos al otro equipo que está trabajando como depuración porque es un proyecto nada más para darlo a lo loco es un proyecto organizado que viene dirigido por capacitación viene dirigido por seguimiento por levantamiento y también al final el beneficio que se le va a otorgar en el lanzamiento entonces simplemente es eso perfecto nosotros estaremos compartiendo entonces el número de contacto para que se comuniquen aquí a través del programa y queremos agradecerle una vez más lástima que no podemos hablar más extensamente sobre el tema pero esto es algo que a nuestra comunidad le interesa bastante y lo necesita vamos a hacerle una segunda invitación lo que vamos a hacer es si lo que vamos a hacer es cuando regresemos a hacer el levantamiento que posiblemente será esta semana que viene yo puedo venir aquí perfecto pues ya saben a todos los televidentes los invitados de hoy van a seguir van a continuar hablando sobre esto y si usted quiere ser parte de eso quiere emprender nuestro programa está abierto para ustedes será hasta el próximo jueves vamos a despedir el programa ya porque ya no hay tiempo donde estaremos una vez más aquí en su programa signos vitales y juventud al día S.A.B. trayéndole contenido de calidad y educativo para todo llamasá y zonas aledañas un abrazo para todos hasta el próximo jueves déjame un comentario y te lo agradeceremos suscríbete a este canal para más noticias amplíe esta y otras informaciones en nuestra página web caucemundial.com busca el enlace en la descripción de este video que nos vemos en el próximo jueves